Esta es la última bestia de Apple, el nuevo iPad Pro 2018. No te pierdas este análisis. El iPad Pro 2018 llega con un diseño profundamente renovado, un paso adelante que supone el mayor cambio en este apartado desde el modelo original. Llega también con un hardware de infarto, capaz incluso de dejar atrás a su propio sistema operativo. En este nuevo diseño, los marcos frontales se han reducido considerablemente, para dejar hueco a la gran pantalla Liquid Retina, que tiene un tamaño igual o menor a los anteriores iPad Pro, según escojamos el modelo de 11 o el de 12,9 pulgadas. Los marcos laterales son planos, metálicos, y se funden con el resto de la trasera, donde solo destacan las líneas para las antenas, sobre todo en el modelo que analizamos, con conectividad LTE. Y la cámara, que sobresale ligeramente, y si utilizamos el iPad sin funda y sobre una superficie plana, le hace cojear. Es un diseño bruto, equilibrado y precioso. ¿Qué tamaño escoger? Es obvio que el de 11 pulgadas es mucho más compacto, portátil y ligero, algo que se aprecia mucho más al utilizarlo a una mano, o como bloc de notas, con su inseparable compañero el Apple Pencil. En estas tareas al iPad Pro de 12,9 pulgadas, quizás se hace un pelín grande. Si lo tenemos sobre alguna superficie o en el regazo, no habrá problema, pero sostenerlo en el tiempo con una sola mano puede acabar resultando muy pesado. Ahora bien, si estamos en trabajo en multitarea, con aplicaciones compartiendo espacio a pantalla partida, el tamaño de 12,9 pulgadas es genial, por no hablar de editar fotos, vídeos o simplemente consumir contenido multimedia. Hablando de la pantalla, aquí no tenemos un panel OLED como los que encontramos en los últimos iPhone, sino que se siguen optando por pantallas LED IPS. Ojo, que ahora parece que todo lo que no sea OLED no es válido, cuando probablemente estamos ante una de las mejores pantallas en dispositivos de este tipo. Su calidad y brillo es brutal. La reproducción de colores es genial y nos sumerge en el contenido. Con la función True Tone, la pantalla adapta su temperatura de color automáticamente a las condiciones ilumínicas de la propia habitación. Aunque obviamente si vais a editar fotos o vídeos, mejor desactivarlo para tener una mayor fidelidad de color. Y por supuesto nos vamos a encontrar el maravilloso Promotion. Promotion es como Apple llama a la capacidad del iPad Pro para alcanzar una tasa de refresco de 120 Hz en su pantalla. Ese refresco se adapta continuamente a las tareas y contenidos que tengamos en ella. Todo es ultrafluido y te acostumbras tan rápido que es como si nos hackeas en los ojos para creer que cualquier otra pantalla tiene lag. En los nuevos iPad Pro se dice adiós al botón físico frontal y se adopta el Face ID, el mismo sistema de desbloqueo y los mismos gestos que ya conocemos desde el iPhone X. El iPad Pro incluye todo el sistema de cámara y sensores frontal que usa nuestra cara para tareas como desbloquear el dispositivo o rellenar campos de contraseña. Esto último es tremendamente útil y muy transparente para el usuario. Además, no importa la posición del iPad, Apple ha entrenado el sistema para funcionar en vertical y horizontal, no como ocurre con el iPhone. Basta con tocar la pantalla para encenderla. O si tienes un teclado físico, un pequeño truco es pulsar dos veces una de sus teclas. Si lo estás sosteniendo en las manos y hay algo tapando la cámara, por ejemplo tus dedos porque los tienes sobre el marco, en la pantalla aparecerá una pequeña flechita para indicarnos que estamos tapándola. El corazón del iPad Pro es el A12X Bionic, la evolución del procesador que monta en el iPhone XS y XR. Es una auténtica bestia en rendimiento. El funcionamiento de esta máquina en el día a día es impecable. Además, está acompañado por 4 GB de RAM o 6 GB en el caso de la versión con 1 TB de almacenamiento, justo la que estamos probando. Jugar a juegos de última generación se los come sin pestañear. Importar, editar y exportar decenas de fotografías en RAW no hay problema. Editar por completo vídeo 4K y exportarlo en el propio iPad Pro sin rechistar. Si de algo puede presumir este iPad Pro, es de potencia y rendimiento. Puede con todo y personalmente lo que más me impresiona es tenerlo en un espacio tan reducido, en un cuerpo tan delgado, con absoluto cero ruido y sin ventiladores. El límite de este iPad Pro no está en el hardware, que es de largo el más impresionante que ha creado Apple, sino en el software. Con la llegada de iOS 12, el iPad corrió un nuevo sentido a la hora de trabajar en multitarea con los nuevos modos de gestión de ventanas y aplicaciones simultáneas. Pero es hora de ir un paso más allá. iOS 12 se queda corto para este iPad Pro, muy corto. Ahora mismo es como un león hambriento en la jaula de un canario. Llevamos años señalando al iPad como el elegido a la hora de comprar una tablet por el ecosistema de aplicaciones compatibles y adaptadas perfectamente a su pantalla. Pero ahora se necesita algo más. Necesitamos aplicaciones completas, capaces de exprimir este hardware. Por suerte, grandes compañías de software como puede ser Adobe ya están desarrollando estas soluciones y esperamos como agua de mayo que lleguen. Pero ahora bien, la pelota no está solo en el tejado de los terceros desarrolladores. Apple también tiene trabajo por hacer con iOS y soñamos que la siguiente versión del sistema, iOS 13, llegue con mejoras, por ejemplo, en la gestión de archivos. Me refiero por ejemplo a poder conectar al puerto USB-C del iPad Pro un almacenamiento externo como puede ser un SSD portátil o un pendrive. Poder ver su contenido, copiar y pegar archivos. Todo esto ahora mismo es imposible. Lo único que podemos hacer es importar fotos de una tarjeta SD. Hablando del puerto USB-C, que es otra de las grandes novedades del iPad Pro, me alegra que Apple haya optado por un estándar abierto y comprometedor futuro. Por ejemplo, es una maravilla viajar con único cargador y cable para todo, o al menos casi todo. En mi caso, he podido utilizar sin problemas los mismos adaptadores que ya utilizaba en mi MacBook Pro, como un hub USB-C con salida HDMI para poder conectar una pantalla externa, aunque en este caso lo que se muestra en esa pantalla dependerá de la aplicación que tengamos abiertas. En muchos casos, lo único que vemos es una copia espejo de la pantalla del iPad Pro. También he conectado sin problema un teclado externo USB o mi micrófono Samsung Meteor para grabar podcast y sin problema el iPad Pro lo ha reconocido. Incluso funciona a la perfección un viejo adaptador Ethernet por USB que tenía. Junto con el iPad Pro 2018, han llegado también una renovación de sus principales accesorios, el Apple Pencil y el Smart Keyboard Folio, su funda teclado. El Pencil ha sido totalmente renovado, ahora tiene un acabado mate más agradable al tacto y con una zona plana para mejorar el agarre, que lo hace más cómodo al uso. Ahora, para emparejarlo y cargarlo, simplemente tenemos que acercarlo al lateral del iPad Pro. Los imanes se encargan del resto. El Pencil queda perfectamente acoplado y automáticamente comienza a cargarse. La sujeción es fuerte y ni con los meneos más intensos podrá separarlo. Su precisión sigue siendo tan buena como siempre, y ahora podemos incluso iniciar una nota automáticamente al tocar la pantalla apagada del iPad Pro con el Pencil. Esto es súper útil para hacer anotaciones rápidas. Además, el lateral plano del Pencil también es táctil. Con un doble toque cambiaremos la herramienta de escritura a la de borrar. Esta función puede ser adaptada por desarrolladores en sus propias aplicaciones. De verdad que es una pena que yo sea tan nefasto dibujando, me gustaría sacarle mucho más partido en ese sentido. Aún así, no creas que el Apple Pencil es solo para artistas. Hay que pensar en él como una extensión de nuestros dedos. Imagínalo como el ratón del iPad Pro. Es una herramienta de precisión, a la que te acostumbras bastante rápido. Resulta útil, cómoda y acabas usándolo para todo. Aunque no entiendo por qué no funcionan en algunos gestos, como el de volver a Home o bajar el centro de control o redimensionar las ventanas. Por otro lado, tenemos el teclado funda. Ahora cubre por completo el dispositivo, protegiendo también la parte trasera a costa de aumentar unos milímetros más su grosor. No hay que emparejarlo ni cargarlo. Los contactos y los imanes al acoplarlo se encargan de ello y queda muy firme. Ahora podemos colocar el iPad Pro en dos posiciones, aunque la más típica será la adelantada, donde la pantalla queda en el ángulo típico de uso de un portátil. Eso sí, lo ideal hubiese sido que el ajuste fuese infinito. Por supuesto, también podemos voltear por completo el teclado y usarlo en modo tableta. Las teclas en ese caso quedan por detrás. Se desactivan por supuesto para evitar pulsaciones por error, pero la sensación es extraña porque estamos tocándolas continuamente. ¿Se escribe bien con este teclado? La respuesta es sí, muy bien. El recorrido de las teclas es corto pero agradable, es bastante más silencioso que en el MacBook. Y además aquí todas las teclas están selladas individualmente, por lo que no hay que preocuparse de que entre suciedad. Eso sí, todavía no es un accesorio perfecto. Hecho en falta la retroiluminación de las teclas, o al menos un pequeño indicador LED en la tecla de mayúsculas para saber cuándo la tenemos activa. Y como consejo, conviene dedicar algo de tiempo a conocer los distintos atajos de teclado que existen para tener una mejor experiencia con él. En resumen, si piensas comprar un iPad Pro, deberías sumar automáticamente la cesta, el Apple Pencil y el Smart Keyboard Folio. Los tres forman un todo inseparable. Y llega la gran pregunta, ¿puede el iPad Pro sustituir a un ordenador portátil? Por desgracia no vas a encontrar la respuesta aquí y probablemente en ninguna parte. Este iPad Pro es una maravilla, pero tiene limitaciones y pueden afectar a la manera en la que tú trabajas. Sin embargo, para otros se adaptará a la perfección. Hay quien lleva utilizando el iPad como equipo principal desde hace años. Otros tendrán que cambiar sus flujos de trabajo y tendrán que soportar las barreras que actualmente tiene el sistema operativo. Finalmente está el precio, un punto muy a tener en cuenta. Los nuevos iPad Pro arrancan en 879 euros para la versión de 11 pulgadas, pero podemos estirar hasta los 2.099 euros por el iPad Pro de 12,9 pulgadas con Wi-Fi, LTE y 1 terabyte de capacidad. Por supuesto, a esto habría que sumarle 219 euros del Smart Keyboard y otros 135 euros extra por el Apple Pencil. Y hasta aquí el análisis del iPad Pro 2018. Como habéis visto, una muy buena máquina, muy potente. Podéis dejar cualquier duda, cualquier sugerencia en los comentarios y en la descripción también encontraréis el enlace a la review completa en texto con muchísimos más detalles. Por supuesto, no olvides suscribirte y visítanos en el Android Libre y Omicrono.